Ordenen su producto. Seguimos la noticia para que llegues a ser sin censura. En otras controversias y en otras polémicas, que no se nos olvide esto que en pasados días nos ocupó, lo de la urbanización de una parte del campo militar que lograron salvar con sus movilizaciones, Gerardo Fernández Noroña y Laida Sansores y muchos otros mexicanos que se manifestaron contra la venta de este campo militar en el área de Santa Fe y que ocurrió precisamente en tiempos de Enrique Peña Nieto, se echaron para atrás. Ahora Andrés Manuel López Obrador ha anunciado la urbanización de una parte de este terreno. Ya Gerardo Fernández Noroña fue claro y le pidió al presidente de México que se echen para atrás con esto, que hagan lo correcto y que no urbanicen esa parte, que se prefiera y se decida por el bosque. Y también la alcaldesa en Álvaro Obregón, Laida Sansores, circula este video en redes sociales en el que plantea su postura clara en torno a este proyecto para financiar la Guardia Nacional del Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador. Iniciamos nuestra campaña con una protesta enérgica ante el campo de la industria militar porque pretendían convertirlo en un negocio privado, en un gran desarrollo inmobiliario, como decían los periódicos extranjeros, un negocio privado. Hoy las circunstancias no son iguales, no es un capricho del presidente. Entendemos que se requieren recursos para la seguridad y entonces se van a hacer departamentos de lujo para mantener la Guardia Nacional o apoyarla. Sin embargo, a pesar de que nos alivia que diga López Obrador el día de hoy que va a ser la cuarta sección del bosque Chapultepec, 70 de las hectáreas y que una parte importante se conservará como museo, no nos deja de preocupar que por un lado Claudia Sheinbaum nos alienta a que recuperemos todas las áreas verdes posibles y ahí las vamos persiguiendo y de pronto nos quitan 30 hectáreas. Entonces, creemos que Álvaro Obregón padece problemas de movilidad, de agua, no habría un proyecto integral sustentable, a eso le tememos, y que antes de que se escuchen a los militares, se escuchen también a los ciudadanos. Más claro, ni el agua. Y qué bueno que la Eda Sanzores se mantenga firme como se ha mantenido firme Gerardo Fernández Noroña, con un apoyo, sí, que nadie puede cuestionar, que nadie puede denostar hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación, pero un apoyo crítico también, que señalan cuando consideran que es importante y esto, esto sí que es importante luego de la batalla que se dio en tiempos de Enrique Peña Nieto para proteger y salvar ese campo militar que estuvo a punto de ser vendido y que ahora está a punto de ser urbanizado en tiempos de López Obrador.